Voy a cantarte de mi vida De la pobreza que conocí Yo fui parte de una era Memoria solo me queda De los tiempos que sufrí Por eso yo pienso así Señora del monte vengo Había tranquilidad Pero era yo tan pobre Y nada podía comparar Que la vida pasaba Poco a poco progresaba Ahora puedo pensar Que cuando yo no tenía nada También voy a recordar Que un vida infeliz estaba Que un sueño ayer Música Como pensaba Como pensaba Cuando a las seis A las seis de la mañana El gallo me levantaba Caminando alta abajo El terreno me acariciaba Encontraba a don Alejo A su vaca pastoreaba Mi padre con la muleca Pienso en Alejo Pienso en Alejo Pienso en Alejo Viva con su cargamento Pienso en Alejo Pienso en Alejo ¡Ay, nada más! ¡Eh! ¡Eh! Ahora mira, ahora, mira, ahora Pienso en Alejo No lo voy a querer Pienso en Alejo Pienso en Alejo Pienso en Alejo Pienso en Alejo Sigo pensando en los portes y los fríos De la pinca de mi tío Y de la alegre voy yo Pienso en ayer, 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 Gracias.